¿Qué tal mis queridos televidentes de Agárrese Quien Pueda? Aquí estoy llegando tempranísimo, tan temprano que me ha salido el sol aquí en San Antonio, Texas porque adivinen qué, me han escogido para ser una de las actrices de los segmentos del famoso programa de John Quiñones What Would You Do? Así es que aquí estoy a solo minutos de la filmación, solamente para ustedes aquí en Agárrese Quien Pueda. Vamos a ver algunas escenas, vengan. ¿Qué tal amigos? Aquí estoy, acabamos de terminar la filmación del programa What Would You Do del segmento que me tocó a mí y hacer de mala. Tienen que seguir sintonizando, agárrese quien pueda para verlo. Pero aquí estoy con el productor del programa. Tariq. Tariq Flanagan. Tariq Flanagan. Tariq, quiero decirle a nuestros espectadores, explique un poco de lo que el escenario fue hoy. Si puedes darlo. ¿Qué se trató la escena que hicimos? Sí. Sí. La escena era una pareja interracial, un mexicano con una americana. y quieren ver la reacción del público que los rodea. ¿Quién va a defender o no a esta pareja que un antagonista los está atacando? Tienes que seguir viendo, agárrese quien pueda para ver quién será esa antagonista. Ya, ya me trabé toda yo de nervios porque lo acabo de hacer. Así es que, la otra pregunta que tengo es, ¿cómo fue la premisa de lo que hiciste? ¿Cómo inventaron la idea para el programa? ¿Qué harías tú? Bueno, tratamos de hacer muchas cosas que sabemos que realmente suceden en el mundo. Ya sabes, sacamos de historias nuevas, encontramos cosas en Internet, historias reales que realmente suceden en diferentes comunidades. Y parte de la razón por la que vinimos a Texas es porque sabemos que hay una cultura diversa aquí. Y queríamos hacer un escenario que realmente se puede tapar a esas diferencias y ver si podemos hacer algo que realmente se tratara con la situación hispanica. Ellos siempre buscan historias reales que están pasando en la vida en el mundo, y aquí en Texas en particular tomaron el tema de lo que es las parejas interraciales porque es muy común aquí en Texas. Y este, señores, será el episodio que ustedes verán próximamente. Tienen que seguir sintonizando. Agárrese quien pueda para ver ¿Y qué harías tú? What would you do? Pero no se me vayan porque en unos minutos regreso con uno de los actores principales de hoy. Síganse sintonizando. Aquí continúo Rita. Agárrese quien pueda. Y ahora tengo al actor principal de la escena que hicimos hoy. Peter. Armendariz. Peter Pedro Armendariz. Peter cuéntanos qué papel desarrollabas tú hoy. Soy novio de una muchacha en Texas y tienen personas que tienen problemas con esas reacciones. Bueno, él se refiere al papel que desarrollé hoy. Yo no tengo problemas en la vida real. Pero la actor, la actor. Exacto. Como actriz tuve que tener problemas. Y cuéntanos, ¿te ha pasado aquí en la vida real alguna escena en la vida real que hayas sentido racismo? Bueno, está en un restaurante y ahí vienen personas que...de la ciudad y tienen las relaciones con los novios y los niños que tienen mixtiados y tienen... No les gusta. No les gusta. No, no les gusta. Tienen ofencia en las palabras. Sí, se ofenden mucho. Sí. Pero es increíble y es lo que vimos hoy. ¿Qué es lo que vimos hoy? Cuéntanos. ¿La reacción cuál fue? Bueno, están muy enojados y embarazados también porque no crean que en este año que hay personas que tienen problemas con eso. Es increíble. Sí, una gran cantidad. La mayoría de la gente se paró a defender porque no podían creer cómo la persona, la antagonista, los estaba atacando. Pues muchísimas gracias. Así es de ustedes. Sigan sintonizando. Agárrese quien pueda. No se pierdan el episodio de... ¿Qué harías tú? ¿Qué harías tú? ¿Qué harías tú? No. 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 You got it! No. 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 So resistía. ¡Gracias!